Ok, una pregunta rápida. ¿Cuánto dejan ustedes cargar la pila del celular para que se sientan bien? Y cuando lo desconectan, como que por ejemplo yo tenía esta costumbre de dejarlo cargar hasta el 100% para luego dejar que la pila se acabe y andaba por ahí todo el día pensando que, pues claro, si estoy en casa lo cargo de lleno y entonces eso es la pila. Y lo digo porque curiosamente ese es un mal uso para el tipo de pilas que se les da a los celulares, por lo menos celulares como los que yo uso, que en este caso es un iPhone. Resulta que para las pilas de los iPhone actuales se ocupa la regla del 80 40, que quiere decir que para maximizar la vida lo mejor que se puede hacer es cargarlo uno más hasta el 80 por ciento y luego cuando se deja descargar, asegurarse que no baje de 40 y ahí volverlo a cargar. O sea, no es tan chido cargarlo hasta el 100 por ciento como la persona bien comportadita que soy. Y entonces me despierta la pregunta del por, o sea, si me dan una pila que me dice que la debo de cargar hasta un supuesto 100 por ciento, porque no es el 100 por ciento lo que me dice ahora que es 80. Saben? Pero resulta que el tema es que Apple más bien planeó su hardware alrededor de cómo la gente usa el teléfono. O sea, eso que hago yo de cargarlo hasta el 100 por ciento es algo que no mucha gente cumple y no pasa nada. Y más bien me deja a mí la pregunta del por qué no hacen esto con todo en general. Si están diseñando alrededor de cómo la gente realmente usa los dispositivos, no debería ser así todo como que por ejemplo a mí me sorprende que los coches los diseñen para andar en la autopista sin tráfico por allá afuera camino a la pradera. La realidad es que pasamos mucho tiempo en el tráfico. No deberían estar diseñando coches para que sean el mejor vehículo para estar atrapada en el tráfico por horas en vez de pedirnos a nosotros que separemos nuestra basura para poder reciclar. No debería haber una tecnología que auto separe por nosotros y simplemente tiramos y ya como que es un raro pensar, pero me parece más real asumir que la gente no va a hacer lo que dice el manual que se debe de hacer y no seguir las instrucciones como se deben. Y ya curiosamente, y volviendo a esto del teléfono, ahora hay una opción en las configuraciones donde puedes decirle cárgalo solo hasta el 80 por ciento, a lo mejor para gente como yo que estamos programadas para irnos hasta el 100 y que el mismo software ahora nos detenga. Ya ver el problema que de todos modos es un raro pensar, porque entonces ahora quería la pregunta de sería mejor que mi carro me diga cuando me queda la mitad del tanque de gasolina que ya estoy en reserva, aunque no estoy en reserva o más bien que mi carro sea súper honesto y me diga exactamente dónde están las cosas y que sea mi responsabilidad. Si yo me meto en problemas como que en cuanto a usabilidad va, no le tengo solución a esto. Pero lo que sí sé es que pedirle a la gente que sea bien comportada y bien organizada y que siga las instrucciones. Pues eso para grupos pequeños de personas podría funcionar, pero como para masas inmensas de gente creo que es imposible de esperar o de considerar. O sea, la gente muchas veces no va a acabar siguiendo instrucciones de todos modos y me deja de nuevo ahí con la duda del debería mi teléfono decirme cuánta pila tengo o debería simplemente asumir que Ofelia es hora de cargar y yo me encargo de pensar por ti. ¿Qué piensan ustedes de esto? Tecnología que más que chamaquearnos y asumir que somos personas no muy inteligentes, es tecnología que asume o acepta que los seres humanos tenemos distracciones o que a veces estamos en la peda o que simplemente no entendemos cómo son las cosas o que en últimas a veces hacemos muchas cosas al tiempo y pues nos sirve que alguien nos guíe como lo sea tener que añadir a la carga mental diaria, el estar siempre monitoreando dónde está el porcentaje de la pila de celular, más no que el celular sea proactivo y piense y decida por medio de esas cosas. Interesante, ¿no?